Ya encontré la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré cómo hacer el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Y verás que no te vas a arrepentir Déjame desnudar tu cuerpo entero No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Quiero acariciar tu cuerpo muy lentamente Sé que eres fruta nueva Y no te puedo maltratar Yo quiero hacerte llegar Llegar al éxtasis Sé que nunca lo has hecho Sé que es tu primera vez No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Porque soy tu profesor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Porque ya soy un profesor Y verás que no te vas a arrepentir Vivía en un profesor Y verás que no te vas a arrepentir Gracias por ver el video.